... 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 el boxeo profesional junto a Carlos Rapidito y la verdad es que las cosas que son el orgullo de la zona norte y por supuesto el departamento de Matagalpa si vos me preguntas a quien le doy este rado, si se trata de dar un ganado, yo creo que se lo doy a Maldonado este primer asalto a Maldonado, pero verdaderamente ha sido bastante, bastante parejo, ahí tiene un corte de Argo Infinito Zamora está siendo atendido por el médico de este combate, un cabezazo, un cabezazo nos comete el colega aquí Osman Rosali, ya lo dejo con Martínez, que lástima que lástima, parece que el combate se va a terminar el combate se va a terminar efectivamente, no contes, se está mandando a una esquina neutral a Henry Maldonado y aquí se está diciendo pues que es cabezazo, vamos a ver parece que es cabezazo, no es intencional veremos el veredicto de los tres jueces vamos a ver quién gana este combate vamos a ver quién gana este combate hay reclamos ahí, hay una confusión ahorita, primero lo llamó a una esquina neutral y luego lo llama a la esquina azul y no se sabe si así que están parando el combate o va a seguir este pleito aquí Darwin Infinito Zamora está siendo atendido por el médico por el médico de esta velada, están los secos también de Darwin Infinito Zamora Henry Maldonado está en esquina están cruzados están cruzados los tres jueces y los está llamando al centro del ring efectivamente se terminó el combate vamos a ver el veredicto, la decisión oficial la decisión la decisión oficial cabezazo, no es intencional, se suspende la pelea cabezazo, no es intencional, se suspende la pelea aquí Henry Maldonado conectó un par de golpes fuerte, fuerte Darwin Infinito Zamora también conectó quizás una o dos derechas de contundencia pero verdaderamente yo no sé en qué momento hubo el cabezazo intencional no intencional porque porque hubo pocas fricciones en este combate son dos boxeadores bastante técnicos y yo creo que me parece extraño pues que haya habido un cabezazo a menos que yo no lo vi pues no sé Jomper de Martínez yo creo que sí fue cabezazo Marlon por el lugar donde se produce la cortadura que es arriba de la ceja generalmente cuando son debajo del párpado pues son producto de de golpe realmente fue algo muy rápido es una pena porque este combate generó muchísimas expectativas se creía que que podía ser el mejor de la noche porque frente a frente estarían dos de los mejores 115 libras de la actualidad en el caso de Maldonado muy técnico hizo una carrera sólida en el boxeo aficionado y por el otro lado Zamora que que tiene su cuota de poder en sus manos que ya ha boxeado con boxeadores de mucha experiencia en México eso eso no eso le daba propietaria en experiencia y la verdad es una pena es una lástima que haya terminado de esta manera pero seguramente volverán a reprogramarla vamos a hacer un corte y luego regresamos con la pelea estelar entre Carlos y la verdad es una cintura que suena que suena que suena que suena la 있고요 y la verdad